Música Música Me propongo gozar de la vida Es una cosa sencilla Hoy no se va a recomplicarse el día Que el día no sea mucho mejor Si te meto en tu caso con lobo Yo pienso que interesar Hoy llega el día Bailaré conmigo hasta otro grado Cuidado en tu cuerpo Cuidado en tu cuerpo Arriba las palmas Todo el mundo va a celebrar Vaya que la vida es buena Vamos a celebrar Bailaré conmigo hasta otro grado Cuidado en tu cuerpo Cuidado en tu cuerpo Vamos a celebrar Bailaré conmigo hasta otro grado Bailaré conmigo hasta otro grado Música ¡Gracias!